Peluche Caligari informa ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Llegó nuestro primer triunfo! El Peluche Caligari femenil y varonil suman sus primeros puntos El Pony Gallegos está con todo y es el líder de asistencias de toda la liga Mientras que Chiba y Shaolin Mójica son de los goleadores del torneo con dos anotaciones cada uno ¿Y por qué no salen en las estadísticas de la Kings? ¡Es un misterio! Pero no creas que ninguno de los otros equipos son consentidos No, lo que pasa es que cuidan a los más chafitas Pero nosotros a lo que sigue Por ejemplo, ¿cómo andas de antojo para un caldito de cuervos? ¡Uf, delicioso! ¡Claro que sí me lo doy! Pues no te pierdas este próximo domingo, a las 8 de la noche, el partido estelar de la Kings League Américas ¡Peluche Caligari contra Club de Cuervos! Después de sus dos derrotas consecutivas, los pajaritos tratan de sobrevivir ¿Ahora también fue culpa de la presidenta? ¡Ahora quién sabe de quién, pero a ver si duran los nuevos! El punto es que vamos por nuestro tercer partido, que será hasta transmitido por Fox Sports Pero como siempre, también totalmente gratis en el canal del escorpión dorado, Peluche en el estuche Y en el canal de Twitch, The Wherever Tomorrow Nos vemos el domingo 13 de octubre, a las 8 de la noche ¡Venga Peluche Caligari! ¡Vamos por todo!